Vecina, qué bonito remodeló toda su casa con productos de Matasa. Sí, estoy fascinada que al fin pude cambiar el piso con el nuevo método de pago de Matasa. Se llama Atrato. Es a cómodas mensualidades y ahí mismo en la tienda te activan el crédito en menos de 15 minutos. Remodela tu casa con Matasa. Apagos cómodos con Atrato. Ricardo Aguirre del equipo deportivo Caballo Rodríguez. Acaban de perder con un potente equipo que ha sido señalado como favorito. Sí, y el equipo de Chendo está muy fuerte. Es de los equipos más fuertes del torneo. Vemos una categoría de 50 y más que a pesar de la edad todavía tienen muchas facultades para jugar. Pues es que desde pequeños hemos andado en deporte y seguimos haciendo deporte. ¿Cómo ves la liga? Está muy buena, está en muy buen nivel. Y sobre todo que existe la motivación para ir a un estatal. Sí, sobre todo eso busca uno un lugar para ver si se lo llevan a uno invitado al estatal. ¿Cuántos años ya en el béisbol? Híjole, pues arriba de 40 años ya. Llegaste a jugar estatal. Sí, llegué a jugar estatal ya a los 40 años. Platícanos de esa experiencia. Un nacional también. Platícanos de esa experiencia. Pues anduve con el equipo de Santa Barbara jugando. Me escogió un par de estatal. Después de ahí quedamos en primer lugar y fuimos al nacional a Monterrey. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando... ¿Del 84? No, hace 14 años. Ah, no, no, ando yo muy atrás. Sí, hace como 14 años. ¿Y qué tal? No, pues, gracias a Dios nos fue bien. ¿Qué? Relevé ahí un poco con Monterrey, me fue bien. Tres entradas. Inicié con Tamaulipas y también tres entradas. No fue bien, gracias a Dios. ¿Qué pasa en Santa Bárbara que el volcán no acaba con esa sequía, Arturo? Pues no sé, no veo mucho interés en los jugadores ya en la final. Como que se les cae la potencia que trae, ¿no? Algo, algo. Algo que se me escape, que quisieras agregar. Pues nada más un saludo a toda la afición y muchas gracias. Cap House, una tienda para gustos muy exigentes. Puntamos con gorras originales exclusivamente. Somos distribuidores autorizados en la marca New Era, Harley y Garden Bros. Búscanos en Facebook e Instagram como Cap House Parral. Y también puedes visitarnos en Ortiz Mena 15C, teléfono 627-523-0730. Cap House, una tienda muy diferente.